Lo más importante en este tipo de análisis es determinar si las expresiones faciales de una persona son apropiadas para lo que se afirma y si sus movimientos musculares reflejan fielmente sus intenciones. Mientras que un individuo puede sonreír, esa expresión no siempre significa que son felices. Podrían estar expresando sarcasmo o cortesía según el contexto. Estas pistas faciales pueden ayudar a los espectadores a determinar si un hablante, en este caso Zuckerberg, está diciendo lo que quiere decir. Zuckerberg era reservado pero no impenetrable. Sus muestras faciales, aunque leves y sutiles, fueron reveladoras. Seño no entusiasta. Zuckerberg comenzó su audiencia con los senadores indicando que no estaba emocionado de estar ahí. El senador Chuck Grassley abrió la sesión conjunta dando la bienvenida al CEO. Durante las declaraciones de Grassley, Zuckerberg tiró de las comisuras de sus labios hacia abajo, un movimiento muscular asociado con un encuentro con algo desagradable. Incluso sin una respuesta verbal, ya podemos ver el disgusto de Zuckerberg al sentarse frente al comité. Sonríe divertido. El senador Dan Sullivan, republicano de Alaska, felicitó a Zuckerberg al llamar la atención sobre su éxito y le preguntó retóricamente si podría suceder solo en Estados Unidos. Cuando Zuckerberg intentó decirle al senador que hay compañías tecnológicas chinas exitosas, Sullivan le dijo en tono de broma a Zuckerberg que se suponía que debía responder afirmativamente a esa pregunta. En respuesta, Zuckerberg dio una sonrisa divertida y se rió. Sullivan y gran parte del comité conjunto y el público se rieron también. Al reír, las comisuras de los labios de Zuckerberg se levantaron y formaron un ángulo. Los músculos alrededor de sus ojos se contrajeron y su mandíbula cayó. La combinación de estos movimientos musculares faciales muestra que una persona se siente divertida. Entre la risa jovial compartida entre Zuckerberg y Sullivan y la expresión facial aparentemente feliz de Zuckerberg, parece contento de reírse de un comentario a su costa en lugar de tomar preguntas difíciles. Algunas de las sonrisas de Zuckerberg fueron bastante sutiles durante la audiencia, pero esta sonrisa indicó un intercambio de humor. Incierto labio A lo largo de la audiencia se ve a Zuckerberg frunciéndose y metiéndose los labios a la boca, particularmente cuando los senadores planteaban preguntas negativamente enmarcadas. El senador Bill Nelson, un demócrata de Florida, preguntó sobre la responsabilidad de Zuckerberg ante los 87 millones de personas cuya información fue violada por Cambridge Analytica, el incidente que llevó a la aparición de Zuckerberg ante el Congreso. El Senado comenzó con declaraciones de confrontación sobre el patrón de prácticas de datos laxas de Facebook y le preguntó a Zuckerberg por qué Facebook no había informado a los usuarios sobre la violación cuando sucedió. Zuckerberg empujó su labio inferior hacia arriba y ambos labios juntos. Esto sugiere que se sentía enojado por la afirmación de Nelson de que el reciente escándalo es frustrante no solo porque afectó 87 millones, sino porque parece ser parte de un patrón de prácticas de datos laxas por parte de la compañía que data de hace años. Esto indicó un grado de enojo, ya sea en la pregunta, la violación o ambos. Zuckerberg no dio una respuesta completa a la pregunta de Nelson. Al no responder completamente la pregunta, Zuckerberg nos dice que no quiere darle a Nelson una respuesta directa. En cambio describió el proceso de Facebook para castigar al desarrollador que vendió la información personal de los usuarios a Cambridge Analytica. Este momento reveló cómo la cuestión de la responsabilidad sigue siendo un punto delicado para él. Amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Yo soy Fernando. Adiós.